Música Es el momento porque subjetivamente tenemos al Papa Francisco que está marcando un camino con el laudato, sí, está llamando a dejar el capitalismo salvaje, la teoría del derrame y llamando a construir sociedades justas, inclusivas y responsables que garantizan tierra, leche y trabajo que pongan a la mujer y al hombre por encima de todas las fronteras y que pongan al trabajo por encima de cualquier desarrollo tecnológico entonces tenemos un guía en el mundo, tenemos una perspectiva internacional tenemos una junta brutal que se viene y nos estamos regrupando los sindicatos, las organizaciones sociales, los militantes populares y además estamos en una coyuntura electoral la táctica y la estrategia van juntas entonces esto es lo que está garantizando que esto crezca desde el pie que esto tenga cimiento y que esto vaya del corazón a la cabeza estoy convencido compañeros que lo que empezamos acá va a terminar en un batacazo que va a generar un efecto multiplicador a cara de todo el país y enhorabuena porque lo que necesitamos entonces como a mí me toca también seguir algunos numeritos hoy les digo a todos ustedes que estamos a cuatro puntos porcentuales esto es, si a lo que tenemos le sumamos cuatro puntos porcentuales del padrón ganamos la paz cuatro puntos porcentuales que estamos yendo a buscar en el mar peronista que hay en la ciudad de Buenos Aires que está empezando a tenerse en claro que somos el 25% de esta ciudad como fuimos siempre gracias gracias